Muchas gracias por todo el apoyo, por esta iniciativa, gracias por invitarme a participar de este grupo. Yo sé que todos con la buena voluntad, con el esfuerzo que pongamos, vamos a recibir el doble. Soy de las personas que están convencidas de que si uno da uno, mañana va a recibir dos. Y cuando unamos esfuerzo, todos podemos llegar a buen puerto, podamos cumplir con nuestros objetivos, con nuestras metas, sobre todo con la ayuda que queremos hacer llegar a la población más necesitada. Gracias.